Bueno Gonzalo, 69 golpes hoy, condiciones muy difíciles, seguro que el viento se nota en esta grabación, cuéntanos cuáles son las sensaciones. Bueno, obviamente sensaciones buenas, he hecho verde al 18 para terminar y eso te deja buen sabor de boca. La verdad es que venía un poco de bajón, porque venía jugando bien, o al menos aguantando muy bien el resultado y curiosamente en ese tramo del 13 al 17 me ha abandonado un poquito el desodorante, un juego corto me ha abandonado. Y al final pues tres bobbies ahí que han sido muy costosos, uno de ellos con mucha mala suerte, el primero en el hoyo 12 que entre un primer pat malo, la abuela tenía una mala suerte que se ha parado delante de un clavo enorme y no tenía manera de esquivarlo por ningún lado y bueno. Pero bueno, en líneas generales contenta con mi semana, creo que ha sido una semana muy luchada, no he estado en mi mejor momento desde el T, es un campo en el que si no estás pegándole bien desde el T vas a sufrir. Pero creo que he luchado, he tenido una buena actitud y al final hay que quedarse con eso. Además he pateado bastante bien en líneas generales, mi juego con el T los hielos ha sido bueno, así que si logro mejorar desde el T de salida, pues bueno, la semana que viene el Mercado y la Champions yo creo que puede ser un buen torneo para mí. Gonzalo, ya has jugado con Sergio y se os ha visto bien a los dos. Buen juego y sobre todo muy buena actitud. Mira, para mí ha sido un día muy especial, lo he pensado en el T y el 6, estar hoy jugando con Sergio García en el PGA y en el Honda Classic, para mí, no quiero decir que es un sueño, pero mirando, echando la vista atrás y conociendo a Sergio como nos conocemos desde los 9 o 10 años, el ahora estar aquí con ya casi 34 jugando juntos en el PGA, pues quién lo hubiera dicho en su momento. Y he disfrutado mucho, nos llevamos muy bien, además ha jugado de Tía Green espectacular. Es una lástima que el PGA no lo ha acompañado porque podría haber hecho cosas, palabras mayores, podría haber sido la vuelta de Sergio de hoy. Pero bueno, ojalá recupere esas sensaciones con el PGA porque desde luego su Tía Green, de Tía Green, su juego, vamos, no es a la altura de los mejores, si no es mejor, yo creo que puede ser un magnífico año para Sergio y para el Golfo Español. Muy bien, Gonzalo, pues muchas gracias. Te vemos ahí reforzado de aquí del Honda Classic para la semana que viene y mucha suerte en Doral. Gracias.